Sigamos grabando, confiando en que al final haya algo, algo que podamos sacar, y es solo el primer programa, esto es ridículo y absurdo, lleva siéndolo, mira, empecé a grabar esto, no sé cuándo, pero ¿cuántos vídeos he tirado ya? ¿Cuántos vídeos he tirado ya? Ahora estoy hablando a la máquina o incluso a un escenario extraño, that is the question.